Un saludo muy cordial para todos nuestros seguidores. En la tarde hoy les voy a enseñar a elaborar este lindo choker con muelitas de cangrejo y cadena de noro golf. Como pueden ver es un lindo accesorio y la técnica es muy sencilla. Vamos a utilizar un metro y medio de hilo celular vamos a utilizar un color beige que nos combine con las muelitas de cangrejo 25 centímetros aproximadamente de cadena ya es el gusto de ustedes dos balines y dos argollitas y para elaborar los nudos tenemos un pitillito en oro golf. Lo primero que vamos a hacer es vamos a coger el hilo, lo doblamos a la mitad y vamos a dejar 25 centímetros para que estos 25 centímetros para hacer el nudo corredizo al final del collar como pueden ver este es un collarcito con nudo corredizo y aquí a partir de los 25 centímetros vamos a empezar a elaborar el nudo. Es un nudo franciscano lo que hacemos es dar una y dos vueltas solo vamos a dar dos vueltas porque estamos tejiendo con un cordón doble entonces para que no nos quede muy grueso el hilo o ordinario el nudo entonces solamente le damos dos vueltecitas y hacemos la misma técnica del nudo franciscano pasamos el hilo hacia adelante por el pitillo y acomodamos nuestro primer nudo luego vamos a quemar las puntitas ya saben como les expliqué en un vídeo anterior quemamos siempre por la llama azul de la candela no por la amarilla porque nos pone negro el material vamos a pasar uno de los hilos por encima de la muelita de cangrejo y el otro va por debajo hacia arriba como cruzando las puntas pasamos uno hacia abajo y el otro hacia arriba y cruzamos las puntas y la vamos a llevar hasta el primer nudo que hicimos ya tenemos nuestra primer muelita acá vamos a seguir elaborando nuestro nudo hacemos una y dos vueltas pasamos el hilo hacia adelante por el huequito del pitillo sin dejar que se nos enreden los hilos y acomodamos el segundo nudo para que la muelita quede ahí en medio de los dos nudos y continuamos el mismo procedimiento pasamos una punta de abajo hacia arriba y otra punta de arriba hacia abajo cruzamos y llevamos la muelita hasta donde está el nudo no se preocupen porque de pronto puedan ver que la una queda al derecho o al revés el nudo hace que la muelita se acomode cuando ustedes lo estén se lo estén poniendo o sea que no hay ningún problema y entonces seguimos haciendo la misma operación corremos el nudito lo acomodamos al ladito de la muelita y así sucesivamente vamos a hacer con cada una hasta elaborar este lindo choker recuerden que pueden preguntar por este material en todas nuestras tiendas lo tenemos en disponibilidad a un precio muy económico también pueden preguntar por el kit que tiene los materiales justos para elaborar este accesorio dos nuditos acomodamos bien paso el hilo por la muelita de arriba hacia abajo y el otro de abajo hacia arriba para que se amaren los hilos y poder acomodar las piedritas hacemos dos nuditos pasamos el hilo hacia adelante ok y Siempre cruzando las puntas para que el accesorio nos quede bien ordenado y el diente de cangrejo se nos ubique bien en el sitio donde tiene que estar. Ya saben que con dos vueltas que le den al nudo franciscano apenas es para que no quede muy grueso el collar sino que se vea delicado. Gracias. 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 Para montar puntas. Vamos a hacer nuestro nudito corredizo. Cruzamos las puntas del collar. Montamos el hilo aproximadamente 20 centímetros para hacer el hilito corredizo. Montamos el hilo, una punta más larga en la parte de atrás y la otra más larga en la parte de adelante que es la que va a hacer el nudo. Entonces, como ya les he explicado varias veces, damos vuelta hacia atrás, dos, por el pitillo y los hilos que se amarren todos, tres, cuatro. Aquí como es un collar podemos hacer varias voltecitas, en mi caso lo voy a hacer ocho vueltas para que el nudo quede muy bien, quede bien amarrando el choker. Y nos quede más finito este seguro. ¿Qué hacemos? Sacamos el pitillo, corremos los hilos y acomodamos el nudo. El excedente lo cortamos y lo quemamos para que el nudo selle. Sellamos el nudo, quemamos con cuidado estas puntas. Ahí quedó nuestro nudo corredizo. Ahora, para terminar, entonces lo que vamos a hacer es poner en las puntas un balín. Hacemos un nudo. Hacemos un nudo. A este nudo le vamos a dar dos beltecitas antes de apretar. Lo apretamos con cuidado para que el nudo se acomode y quede bonito. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Ponemos un balín. Hacemos un nudito. Más o menos a la misma distancia. Damos dos vueltas. Antes de apretar, vamos apretando bien. Con cuidado y ya el nudo queda acomodado y queda bonito. Cortamos puntas, sellamos con la candela. Y ahora, entonces ya tenemos la mayor parte de nuestro choker elaborado. Entonces, para que no quede tan sencillo, vamos a ponerle una cadenita en oro golfi. También lo pueden utilizar así solito, si quieren. Acá, como les dije, tengo 25 centímetros de cadena. Tenemos variedad en cadena de oro golfi. Modelos muy bonitos. Pueden preguntar por ellos en nuestras tiendas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner, a fijar la cadena con una argollita. Acá, en la partecita del nudo, en la parte de atrás. Donde está el nudito. Y ponemos la argollita del otro lado. Y acá, ya tenemos el otro lado de la cadena fijo. Como pueden ver, es un lindo accesorio. Muy fácil de elaborar. Lo pueden hacer conmigo a través de este video. Recuerden que nos encontramos en el Centro Comercial Bolívar Amador, en el primer piso local 181. Y en el Centro Comercial Los Pioneros, en el local 202. Visitenos para tener el gusto de atendernos.